Música Estoy al lado del telescopio TAD con el cual se están realizando las tomas para el proyecto Galáctica. En este momento, en el crepúsculo vespertino, tenemos la Luna en fase joven y la aprovechamos también para obtener las llamadas tomas de calibración que posteriormente en la fase de procesado se utilizan para restar y compensar las imágenes que se obtienen en Galáctica. Pero hoy vamos a hablar de un tipo de objetos celestes muy curiosos, las llamadas nebulosas oscuras o de absorción. Este tipo de nebulosas no emite luz, al contrario de otros cuerpos, como pueden ser estrellas, cúmulos, nebulosas de emisión o reflexión. Y galaxias. Se trata de concentraciones de gas, esencialmente hidrógeno, y de polvo interestelar que no están iluminadas por estrellas cercanas y producen un efecto de apantallado u oscuridad sobre el fondo iluminado. Fotografías realizadas a los primeros años del siglo XX por el astrónomo y astrofotógrafo norteamericano Edward Emerson Barnard, identificaron estas zonas sobre todo en el plano galáctico. Posteriormente se hicieron estudios y descubrieron que se encontraban unos pequeños nódulos, unas concentraciones que les conocieron como glóbulos de Vock, donde parece ser, son estados primitivos de la formación de nuevos sistemas solares. Barnard, con sus miles de fotografías, hizo un cartografiado de todo el cielo a lo largo del plano galáctico y en el año 1927 elaboró y presentó, publicó, su famoso atlas de zonas de nebulosas oscuras seleccionadas que hoy en día constituye una referencia para todos los observadores del cielo y en las cuales también daremos constancia en galáctico. Gracias por ver el video.